El día de hoy hay varios jidushin bonitos que nos van a servir para el terreno de juego. Recordar que Shavuot, me preguntó una persona, me dice, ¿Qué hago de menú de Shavuot? De carne, de leche, zembuzak, de queso, calzón con queso, suflé con queso. O sea, Shavuot es, para algunas personas, como de leche y me voy a Acapulco. Shavuot, el día de hoy vamos a estudiar la importancia de lo que es Shavuot. Si supiéramos lo que Shavuot es en verdad, veríamos que es algo increíble, algo que puede cambiar nuestro destino para bien, para todo el año. Bueno, oigan palabras del Arizal y palabras de Rabí Shimon Bar Yochai en el Zohar. No está dicho en ninguna parte, en otro lugar, sobre otra fiesta, lo que voy a decir ahorita. El Arizal dice lo siguiente, una persona que se desvela este Shavuot. Y estuve a toda la noche con seriedad. Muptajlo, tiene asegurado. Seyashlim Shenato, que va a completar el año. Veló y creelo, da barra, y no le va a pasar nada malo. Y la gente se está preocupando si come ahorita se embusan de queso. ¿A dónde me voy de vacaciones? Hay buen puente. No hay escuela de los niños. Acapulco, Cuernavaca, Miami Beach. ¿A dónde te vas de vacaciones? No te vas a ir tú de vacaciones. Vas a ir al CNIS, que está en Cuernavaca, en Acapulco, acá, si te quedas. Vas al templo. Tú vas a ir a rezar. Vas a conectarte con Hashem. Y de paso, hay un bonito paisaje. Y de paso, el Minag, lo digo rápido, la costumbre, hay varias opiniones sobre la costumbre. Hay quien dice que el Minag, Hale y Shami, es comer todas las seudot de leche. Hay quien acostumbra a comer algunas de leche, algunas de carne. Cada quien que haga al gusto. Pero no poner todo el énfasis en la comida. Mira, lo importante es Shavuot, la espiritualidad. Dicen los hajamim. ¿Qué se juzga en Shavuot? Ustedes dicen lo espiritual porque así lo han escuchado. También es correcto porque se entregó la Torah. Pero dicen los hajamim algo increíble. De Shavuot, Nidonim, a la Perot. En Shavuot, te juzgan por los frutos del árbol, por la cosecha, se juzgan. Y antes éramos agrícolas y la gente, la Parnasá era de la tierra, la cosecha, las frutas. ¿Qué se juzga en Shavuot? La Parnasá, la lana. Y la gente no sabe. ¿Pero no es eso en Rosh Hashanah? En Rosh Hashanah se juzgan otras cosas junto con esta, pero principalmente aquí se juzga esto. Allá en Rosh Hashanah, la vida, etcétera, otras cosas, pero aquí se juzga esto. Y la gente no sabe. La gente quiere ver acá de Parnasá, echarle ganas en Shavuot. En Shavuot muere David Amelech. Se acostumbra que las mujeres leen el Tehilim. En dos días de Shavuot, una vuelta al Tehilim, y la que puede, dos vueltas, pues dos vueltas al Tehilim. Y pedir por sejuz de David Amelech, que escribió el Tehilim, o gran parte del Tehilim, pida uno todo lo bueno. Y hay una energía increíble de la entrega de la Torah de espiritualidad, en la cual se abren los canales de la sabiduría, de la espiritualidad. Esa energía tan grande, tan grande de la entrega de la Torah, eso se va a juzgar también en Shavuot. Si vienes a la clase y el Jajam dijo algo y no entendiste, no es falta de inteligencia. Eso se juzgó en Shavuot. Hay que abrir todos los canales del entendimiento, de la espiritualidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Vemos que Shavuot, en el primer punto de la clase, es mucho más importante que la mera comida. Sí es importante comer rico, pero eso no es Shavuot. Shavuot es el mundo espiritual en el cual vamos a entrar exactamente en un par de días más. ¿Pero como mujeres es lo mismo? Como mujeres, ya dije, el Tehilim, David Amélec, sí, 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 sí. Nada más en el Tehilim. Y buena pregunta la tuya, buena pregunta, es el tiempo propicio. Beniyanajnu, Betseetzaenu, Betseetzae, Ameha, Kulanu, Yode, Shemeha, Belondet, Torateja, Elisma. De ustedes que son matriarcas del pueblo de Israel, Shema, Benimusar, Abija, Bialtitos, Torate, Meha. En la epístola del Ramban, dice Nachmanides, escucha hijo mío, el que la lee, la lee y cumple lo que dice, termina diciendo Nachmanides, en la epístola del Ramban, se te va a cumplir ese día lo que quieras. Quiere decir que tiene mucho power. Y ahí dice una frase, Shema, Benimusar, Abija, escucha hijo mío, el reproche de tu padre, Bialtitos, Torate, Meha, y no dejes la Torá de tu mamá. Pregúntan los Zajamim, ¿Quién le enseña Torá al niño? El padre, ¿Quién reprocha al niño? La madre, ¿Por qué Nachmani despone? Altitos, Torate, Meha, no dejes la Torá de tu mamá, y no dejes el reproche de tu padre, en Musar, Abija. Respuesta, vemos que ustedes, al final de cuenta, el amor, con el cual, guían a sus hijos, y los mandan al Talmud Torá, y a estudiar Torá, y a sus esposos, ustedes se les atribuye, el estudio de la Torá, son las que transmiten la Torá, por el amor que le ponen a la Torá, y eso se le queda a los hijos, nietos, bisnietos, tartaranietos, hasta el final de las generaciones, para las mujeres, pedir, pedir, ¿Qué hay que pedir? Pedir, que seamos nosotros, nuestros hijos, hijos de nuestros hijos, que caminen, derecho, por el buen camino, por el buen camino, hay que caminar, este mundo está lleno de pruebas, hoy en día, y cada generación, la generación de algunos, no es como la de nosotros, etcétera, etcétera, cada vez, un joven, ya lo dije alguna vez, tiene muchísimas pruebas, hoy en día, entonces, hay que pedir, en esta fiesta de Shavuot, por los hijos, por eso leímos, en Rosh Hodesh, Sivan, les mandé aquí, a la clase, en el chat, y por todos lados, estuvo llegando, la hoja del Shlaka 2, la Tefilah, en la cual, ahí se habla, y se pide, para que los hijos, vayan en buen camino, camino del Jeze, de la Torah, etcétera, eso se puede decir, todos los días, y principalmente, en Rosh Hodesh, Sivan, y en Shavuot también, pidan, aprovechen, hay que decir, todo es tiempo, para pedir, están los canales abiertos, continúo, punto número 2, la persona, tiene que saber, punto 2, que la Emuná, es Yesod, con la Torah, la Emuná, la fe, la fe, que tenemos en Dios, de que entregó la Torah, en Arsiná, y en Shavuot, eso es, lo que nos mantiene, como pueblo, de Israel, y dice a los hajamim, en Adán, no Kefetz, vao, mil mata, hache, magrisim, alam, y el mal, aún tú no puedes mover un dedo aquí abajo, hasta que lo decreten, del cielo, cuando entregaron la Torah, en Arsiná, 600 mil personas estaban abajo de Arsiná, en total eran 3 millones de personas, escuchen bien lo que voy a decir y cómo desarrolla la clase, nuestra religión empieza de 3 millones de personas, 600 mil personas, de 20 a 60 años, contados, esto era, lo que ocurrió, ahorita en la fiesta de Shavuot, era todo un pueblo abajo de la montaña, y todos vimos, y escuchamos, los mandamientos de Hashem, otra vez, vimos, y escuchamos, los mandamientos de Hashem, la Emuná, de que ocurrió esto, es por la transmisión de padres a hijos, de padres a hijos, y cada uno somos un eslabón, de la cadena milenaria, y hable de esto, en Pesach, como nosotros creemos, y sabemos, por testimonio, esta fe, de la entrega de la Torah, está claro el punto número 2, punto número 3, para que puedas tú recibir la Torah, el punto más importante, le dice Hashem a Moshe, por favor Moshe, por favor Moshe, cuenta el pueblo de Israel, va a Midbar, en el desierto, la Torah, se dio en donde, en el desierto, pregúntanos a Hamim, punto 3, de la clase, por qué no se dio la Torah, en Eretz Israel, por qué en el desierto, tierra de nadie, punto 3, esto es la preparación, la preparación para Shavuot es, saber y entender, que tenemos que tener humildad, el desierto es tierra de nadie, no hay agüita aquí, yo que sé, todo igual, todo igual, todo igual, humildad, tierra de nadie, punto 3, inciso A, es este, inciso B, punto 3, para enseñarnos, Diosito sabía, Hashem sabía, que íbamos a pecar, y se iba a destruir el Betamigdash, y nos iban a mandar, dos mil años al exilio, y dijo Dios, te quiero enseñar, que el pueblo de Israel, el secreto, de que existe el pueblo de Israel, ¿cuál es? Un secreto, la Torah, nos quitaron Eretz Israel, dos mil años, pero seguimos con la Torah, ¿oyeron el secreto? Habíamos Yehudim Sefaradim, Ashkenazim, Temanim, Marroquín, y cuando llegamos, después de dos mil años, nos encontramos en el, Estado de Israel de regreso, oye, ¿tú qué estudias? Pues Torah, ¿y tú? ¿Torah? ¿Y tú qué? ¿Torah? Vemos la veracidad de la Torah, todos seguimos, en todas las que iloten, el Galut, con la Torah, y el Zehud de la Torah, eso es, lo que nos mantuvo en el exilio, y eso es lo que hay que hacer, tefilá, lo llamus, Seferat Torah, mi pija, que no se mueva la, el Seferat Torah, de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de nuestros hijos, de nuestros hijos, la Torah, es el secreto, del pueblo de Israel, que nos mantuvo, dos mil años, en el exilio, punto tres, punto número cuatro, ¿cuántas personas, habían abajo de Arsinaí, seiscientos mil, ¿quién estaba dentro de los seiscientos mil? Moshe Rabenu, Arona, Coen, etcétera, Jajamín, grandes, pero ¿quién más estaba? El Yehudí más sencillo, del pueblo de Israel, ahí estaba, dentro de los seiscientos mil, estaba el Yehudí, que le rompieron la espalda, los egipcios, como esclavo, y no era Jajam, y no era nada, y Diosito, lo contó, punto número cuatro, de la clase, ese Yehudí, que está ahí, en la esquina de ahí, Unicra, él se llama, dentro de los seiscientos mil, del pueblo de Israel, cada Yehudí, es contado por Hashem, y eres muy importante, ¿pero qué crees? Si cada uno está single, cada uno está solito, solito, game over, no funciona, el pueblo de Israel, tiene que estar junto, y unido, el pueblo de Israel, tiene que estar junto, y unido, dice la Gemara, Berremes, como una señal, que hay seiscientos mil, letras en el Sefer Torah, y cada Yehudí, representa una letra, en todos, en todos, los Gilgulim, y reencarnaciones, y todo, todas las almas, del pueblo de Israel, estaban en Arsinay, y dicen los Jajamim, Bayihan, Sham Israel, Negedar, y estaba el pueblo de Israel, enfrente del monte, y terminan diciendo, Jajamim, que Isehad, Belebehad, como una persona, con un corazón, como una persona, con un corazón, ¿quieres recibir, tú la Torah? ¿Quieres recibir, tú la Torah? Este es el secreto, punto número cuatro, que Isehad, Belebehad, cuando el pueblo de Israel, está unido, cuando ves por el otro, ¿es pueblo de Israel? Seiscientas mil letras, en ninguna parte, de la Torah, hay una sola letra, sola, no escribes, ¿no? y le habló, Yosef, a, Yitzhak, ¿no? O etcétera, eso es en español, pero en hebreo, no hay una letra sola, todas van, mínimo de dos, en plural, no hay singular, tú no puedes caminar, en singular, tiene que ser en plural, tiene que haber unión, cuando hay unión, en el pueblo de Israel, ya la hiciste, ahí podemos transmitir la Torah, y ahí tenemos, toda la veraja de la Torah, cuentan, que en Europa, para saber que lo que nos destruye, al pueblo de Israel, siempre fue la Mahloquet, que destruyó, al pueblo de Israel, el Betamidash, y estamos en el Galut, en el exilio, y no ha llegado el Betamidash, Sinat, Mahloquet, Envidia, etcétera, cuando hay Torah, no existe envidia, hoy te voy a explicar por qué, no existe envidia, no hay, no estudiamos Torah, no trabajamos nuestras Midot, no estudiamos Musar, hay envidia, jaján, es que me hizo esto, es que me vio feo, ya bájale, no te vio feo, ya bájale, ni te volteo a ver, ¿eh? Sí, super de acuerdo, bien, había una persona, que vivía en el bosque, un yehudí, y era carretero, vendía mercancías de pueblo en pueblo, ahí en Rusia, y el rey de Rusia, una vez fue a cazar, al bosque, no sé cómo estuvo la cosa, pero el rey de Rusia, en aquel entonces, se perdió en el bosque, estaba cazando un venado, o algo así, se hizo de noche, había fieras, había, estaba nevando, se puso peligrosa la cosa, sus soldados pensaron, que el rey se regresó al palacio, pensaron que se regresó al palacio, pero no fue así, el rey se quedó perdido en el bosque, a la medianoche, oye leones, oye esto, fíjole, oso, feroz, ahí viene a comerlo, y ve a lo lejos, una casa con una luz prendida, toca, y nadie le abre, no, a lo mejor es un pitufo, un duende, un asaltante, yo que sé qué, no le abría, toca otra puerta, no le abren, no le abren, este rey dijo, yo sé quién me va a abrir seguro, dijo, tengo que buscar una casa, que tenga una mezuzah, quién me va a abrir, a las 3, 4 de la mañana, la casa, buscó, buscó, buscó el rey, y vio una casa ahí en el bosque, a la mitad, con una mezuzah, toca la puerta, y le abre un yehudí, y le dice, cómo está, tengo mucho frío, ven entra, lo metió a su casa, la esposa le dice, es un ratero, un asaltante, cómo lo metes, a lo mejor es un pitufo, yo que sé, no, no, hay que hacer jesed, jesed, lo metió, le puso una covita, hija, una fogatita, le dio a tomar un té caliente, la esposa, eh, ya saben, las mujeres son más fijaronas con los invitados, lo tengo que explicar, no hay que explicar nada, se entiende, nosotros no las entendemos, todavía se entienden solas, pero las mujeres se fijan más en los invitados, el señor, ya, no pasa nada, lo metió, la esposa, eh, en la noche va a robar la casa, yo me quedo despierto, yo lo cuido, ya, pasa la noche, este señor ya no murió congelado, no murió, ahí de frío, y le dice, tú qué haces, mira, tengo una carreta, necesito ir a vender, vendía especies, especies, me acompañas, bueno, me llevas tú ahí a la capital de Rusia, sí, órale, súbete la carreta, y fue vendiendo esto el otro, le dijo, ya falta poco para la capital, órale, le dice, ¿a dónde te llevo? me dice, ¿ves el palacio del rey? no, yo no me puedo ni acercar, yo soy una persona, un plebeyo, el que se, tú camina, y métete ahí en la casa del rey, camino, pero qué creen, este era el rey, sin corona, sin nada, estaba perdido, y el, yeudí este judío, no sabía que era el rey, tú camina, llegaron a la puerta del palacio, lo ven los guardias, lo reconocen, abrieron la puerta, este empezó a temblar, la esposa tiene razón, lo va a asaltar, o lo va a acusar con el rey, le va a quitar la mercancía, no sé qué onda, entra al palacio, brinca el rey de la carreta, él no sabía el yeudí que era rey, se sube, se cambia, se siente en el trono, corona del rey, todo, le dice a los guardias, llámenle al judío que está en la carreta, entra, lo ve, no lo conoce, le dijo, tú a qué te dedicas, no, yo vendo especies, ah, tú eres un judío que tienes una casa y una choza en el bosque, si yo sé la dirección, le empezó a dar miedo, cómo sabe tanto, le dijo, oye, y tú vendes especies en este pueblo, en este pueblo, ah, sí, sí, y yo sé que el otro día agarraste a un pobre y le salvaste la vida, porque nadie le abría la puerta y tú la abriste, cómo sabe, le dijo, que ese pobre era el que está enfrente de él, el rey, dijo que era él, dijo, usted era el pobre, sí, pero ya me bañé, ya me arreglé, ya estoy con él, le dijo, pídeme lo que quieras, era muy humilde, se queda callado, bueno, te voy a dar una ciudad de Rusia, y todos los impuestos, porque le salvaste la vida al rey, son para ti, ya multimillonario, se queda callado, que no es suficiente, te voy a dar dos ciudades, todos los impuestos, tú los recolectas, son para ti, se queda callado, ¿a qué quiero? Tres ciudades, ya multimillonario, dijo, señor rey, usted no me entiende, yo soy una persona que vendo especies, ¿me quiere usted hacer un favor? Una cosa, mire, hay otro yehudí por ahí, en mi colonia, que agarró una carrete, y me copió, y me copió, y vende especies, vende chiles en bolsas secos, vende no sé qué, vende miles de cosas, y me está copiando, y me quita mi parnazá, decrete, que él no puede vender, y yo sí puedo vender, dijo el rey, ¿vieron? falta de unión que hay, o sea, tú tienes envidia, de tu compañero yehudí, no te estás dando cuenta, que te ofrecí una, dos, tres ciudades, de impuestos, ibas a ser archimillonario, este, tu vecino, no te iba a alcanzar, nunca en la vida, y tú pides que a él, le bloqueen su parnazá, este es el ejemplo, viene Shavuot, punto número cinco, de la clase, estás en delante de ti, y va a entregar la Torah, que se juzga en Shavuot, parnazá, bueno, ¿sabes qué? Tengo una competencia, ahí de mis productos, que yo vendo, que está haciendo mejor, el za'atar que yo, que los chiles secos, están más ricos, que la jamaica, está mejor, más crocante, que el vestido del otro, el modelo que hace en la fábrica, está mejor, bloqueamelo Dios, le dice Dios, no te das cuenta, que puedes pedir una sola cosa, veraja, lo que te va a llegar, te va a llegar, te voy a juzgar la parnazá, tú estás bloqueando a tu amigo, el sinad, jinam, el odio gratuito, destruyó el Betamigdash, cuando estamos abajo del, ar sinay, ahí está el secreto, seiscientas mil personas, que hice had, del leve had, millonarios todos, todos tenían carretas de oro, todo el botín, de lo del mar, todos se lo quedaron, a nadie le faltaba nada, a todos se les caía el man, pan del cielo, no te faltaba nada, cuando estás con unión, cuando estás haciéndote filá, cuando estás conectado con la Torah, no te falta nada, ¿quién te va a quitar algo? Nadie, no, Jajam, es que me bajó al novio, no, no sabes, te va a bajar al novio, no era para ti, te iba a hacer pedazos tu vida, pedazos la vida, esa no era para ti, no, no quisiste que te bajen al novio, no vio, el novio, no te vio, no vio, porque eso él quería que no te viera, porque no es bien para ti, nadie te quita nada, ese es el punto 5 de Shavuot, si tú quieres, bajar Berajasi a ti en Shavuot, y que te juzguen para bien, y que te manden Parnasatobah, y Torah, pídele a Dios, estás delante del rey, no que bloqueen al otro, mándame Parnasatobah con Berajara, punto 5, punto 5, inciso B, qué vas a pedir, Boreolam, mándame entendimiento, Moaj, cerebro, cabeza, cómo guiar a mis hijos, a mi familia, con las pruebas que hay en el mundo, de entender la Torah, de poder estudiar Torah, cuando tú pides mucho a Torah, lo dije el año pasado en esta clase, y Yashen te decreta que vas a estudiar cientos de horas de Torah, tú piensas que Yashen te va a mandar que te duela el dedo del pie para que no puedas caminar, y no llegues a la clase aquí, ya decretó que vas a estudiar cientos de horas de Torah, vas a estar sana, sano, ¿por qué? porque pediste en Shavuot que te manden mucha Torah, ¿te va a hacer falta Parnasat? no, porque te va a mandar Parnasat, sustento, que es el medio para poder estudiar Torah, ¿te va a faltar Shalom B'ayn? no, ¿por qué? porque Yashen te mandó mucha Torah, y si hay problemas de Shalom B'ayn, no vas a poder ir a estudiar Torah, entonces te va a mandar Shalom B'ayn, etcétera, toda la verajá viene en la Torah, pero ¿qué hice? si no hay unión, si no hay hermandad, no hay eso, no hay nada, entender el secreto, Shalom B'ayn, a ver, es que ustedes los religiosos, a ver, toda la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, ya bájale, a ver, ¿qué es, mágica o qué? ¿en qué me ayuda la Torah? ¿para qué me sirve? a ver, sí Torah, voy a estudiar Shakespeare, no voy a estudiar Torah, ¿para qué me sirve la Torah? dicen los Shajamim, me acuerdo mi Shajam, uno de mis Shajamim, Rafish, alabashah, aunque sea el Elunish Mató, siempre decía Rafish en la Yeshiva, la Torah, Merro me mató, un megadeló, la Torah, te hace crecer, y te eleva, te construye como persona, pero el Paso dice, te eleva, te eleva, eso es lo que no hacen otros libros, puedes tener sabiduría, saber matemáticas, pero la Torah te eleva, ves diferente la vida, Shajamim, es que mi cuñadita no me saludó, no, no, vas a ver diferente, ¿qué quiere decirme Leva? ¿te vas al aeropuerto? Santa Lucía, Texcoco, Benito Juárez, ya no sé ni qué aeropuerto tenemos, pero bueno, ¿te vas al aeropuerto? te subes al avión, y estás en el avión viendo edificios grandes, ahí ves el viaducto, el periférico, los edificios grandes, aviones grandes, ¿no? de repente, el piloto, prepárese para despegar, se pone el cinturón, despega el avión, y de repente empiezas a ver los edificios chiquitos, al señor ahí de la aduana que te estaba molestando, lo ves, tamaño Lego, tamaño muñequito de Lego, nada, todo chiquito, 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 no ves nada, ya, todo chiquitito, cuando una persona estudia Torah, se eleva, cuando te elevas, es el punto seis de la clase, punto seis, cuando te elevas con la Torah, todo lo chiquitito, los problemas que ves grandes aquí abajo, es que, chiquitito, no es problema, porque estás viendo de, desde un focus, desde una esquina, estás viendo tú, el problema, ah, mira un edificio, el problema, Shema Israel, está cayendo el mundo, no hay problema, súbete al avión, vuela, vas a ver qué chiquito, del ángulo en el que tú estás, lo ves muy grande, pero no es grande, chiquito, tienes que estudiar Torah, cuando estudias Torah, te elevas, me romemató, me gadeló, te eleva, te hace crecer como persona, entonces ves todo como tonterías, no jajam, es que fui al superama, ahí a donde venden pan kosher, pan dulce, y vía no sé qué a mi amiguita, y estaba, y me vio, y volteó para el otro lado, ¿entiendes? por favor, no te diste cuenta que cuando vino aquí a la clase, tenía una perrilla del lado, del ojo que voltea para allá, una perrilla, volteó porque no puede voltear, ya que te andas fijando, ya bájale, las cosas, las haces grandes, tú, tú las haces grandes, tú las haces grandes, grandes y complicadas, muy chiquitos, él le bate, estudia Torah, pídele a Hashem en Shavuot, que te eleve, que te eleve, y ya estuvo, dice la Gemara, trae el Talmud, machloquet, en Shavuot, ¿cómo aplicamos la Torah, que vamos a pedir, que nos mande Hashem? ¿Cómo aplicamos todo esto? Viene Shavuot, bueno Jajam, ya entendí yo, que es muy importante, leer el Tehilim en Shavuot, y desvelarse, y todo el rollo, bueno, pues me voy a ir, todo el día al CNIS, estudio todo el día, y terminando Shavuot, voy a comprar el boleto, me late, cambió la suerte, la que te voltea la cara, le dice, tisque la misbot, porque era, era la perrilla, no era ella, no pasó nada, ya no pasó nada, dice la Gemara lo siguiente, ¿cómo hay que hacer? La Gemara trae el Talmud, dice así, machloquet, Rabí Eliezer, y Rabí Yosua, Rabí Eliezer dice, culo la Shem, Rabí Yosua dice, getzio la Shem, getzio la Shem, dice la Gemara, Rabí Yosua dice, conclusión de la clase, de Ajam Birch, del día de hoy, vámonos a estudiar, 48 horas, sin parar en Shavuot, es día grande, todo para Shem, ayuno, no, ayunar en Kipur, y luego, bueno, comete algo rápido, y te vas al CNIS, viene Rabí Yosua, y le dice a Rabí, no, 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 getzio la Shem, vejetzio la Gem, mitad para Shem, tenés velas, vas a CNIS, vas a tu casa, vejetzio la Gem, y la mitad para ustedes, calzones con queso, zembusa, canchoa con chipotle, lo que te guste, rico, es yom to, pone rico, cheesecake con cajeta, y mermelada, y todo el rollo, ya se me antojó, me fascina, es época de engorda, no hay dieta, ya, hay que pasarla bien, comes y no engordas, porque es de Mitzvah, me fascina el cheesecake, oyeron, es bueno, es muy bueno, oyeron, puedes comer, no nada más puedes comer, tienes que comer, con tu esposa, con tus hijos, en tu casa, cantas, haces Eudah, obligado, dice Rabí, la laja queda, la laja queda, jetzio la Shem, vejetzio la Gem, mitad para Shem, en Shavuot, y mitad para ustedes, tienes obligación, obligación, de ir a tu casa a comer, cantar, estar con tu familia, haganes que está muy largo, el yom to, vete a caminar con tu familia, nunca caminas, vete al parque, camina en tu vida, caminas con tu familia, agarras a tus hijos de la mano, a tu esposa, agárrense las manos, no, se agarran las manos, y van caminando al parque del reloj, con ustedes, ¿quién van? a mí, qué bonito está, mira, a Shem hizo bonito el mundo, los pajaritos, este rollo, una pestañita, ya no pasó nada, no está padre, está muy padre, hablas con tus hijos, hablas con tu esposa, muy bonito, y se puede cargar, te llevas una rebanada de cheesecake indesechable, para que te lo comas en el parque, porque el yom to, con un termito así con café, cheesecake con café, ¿cómo? tú tienes una guemara, una guemara con un extender, y un cheesecake, y un café con leche, ya tienes el olama, va aquí abajo, el cheesecake es del bueno, del bueno, obvio, no de par, de cosas raras, no, bueno, cajeta buena de leche, New York cheesecake, del bueno, sí, del restaurante, sí, oye, pero a ver, ¿por qué tengo que estar en mi casa a fuerzas, con mi esposa y mis hijos, y estoy a comer, y todo este rollo, no entiendo, dice el Benish Jai, encontré este año, punto siete, increíble, Boreolam, Dios la Torah en Shavuot, Moshe Rabbein, sube al cielo, vienen los ángeles, oigan lo que digo, punto siete, vienen los ángeles, y le dicen a Moshe, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué hace un humano acá? ¿Qué hace un humano, Yelud Isha, hijo de su mamá? Así está escrito, hijo de una terrícola, aquí puros angelitos, no te vamos a dar la Torah, ¿se enteraron? No, 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 le dijeron los ángeles a Dios, Hashem, danos la Torah a nosotros, sabían que era la Torah, dicen los hajamín, Boreolam tenía guardado, en los tesoros del cielo, la Torah, y se lo iba a dar a Moshe, y a los seres humanos, los ángeles se opusieron, le dijo Dios a Moshe, agárrate, mi quise, y acabó, de la pata del trono celestial, y contéstale, se lo querían matar a Moshe, así se me habló, lo querían matar con fuego, los ángeles, ¿a dónde va la Torah? no te la llevas, agarró Moshe, es buena pregunta, para otra casa, ya no digas, buena pregunta, agarramos el trono celestial, y les dice, queridos angelitos, dicen los diez mandamientos, cabereta, hija de ti, meja, ¿tienen ustedes papá y mamá? No, ¿verdad? entonces la Torah es para el humano, y así empezó, pum, 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 Vircata Mazdón, ¿ustedes comen? No, para el humano, hacen el tilaya daim, a motzin le gemela, no, ni comen los ángeles, están a dieta, pero de por vida, bye, es para los humanos, los convenció, y bajó la Torah, ¿por qué la laja queda como Rabí Josué, no como Rabí Eliezer? Si yo digo, en el punto seis, que es muy importante, sabuot, vete a rezar, que te manden parnazá, ayuna, no te despegues, y te van a mandar parnazá, a Torah, y todo lo bueno, ¿por qué la laja queda que es como Rabí Josué, jetziolashen, vejetziolajen, mitad para Dios, y mitad para ustedes, y estás obligado a comer en sabuot, y estás obligado a estar con tu familia, ¿por qué obligado? Respuesta, porque, este es el punto siete, respuesta, porque eso fue, el pretexto, o no sé si la palabra es pretexto, el argumento, que le dijo Mosé, a los ángeles, querido angelito, ¿tú comes cheesecake? No, y a la handir, ¿qué le gusta? Que coma cheesecake, ¿entiendes o no? Tú comes esto, para los terrícolas, los humanos, nos comemos, y decimos, ¿ustedes comen? ¡No! Dice el Benishai, por eso la alajá queda como Rabí Yeshua, Rabí Elías era más espiritual, su respuesta, pero si es más espiritual, nos ganan los ángeles, por eso la alajá no quedó como él, porque si fuera la Torah para el mundo espiritual, y para los ángeles, no la baja Mosé, ¿por qué la bajó? Porque los convenció, que solamente la Torah, era para el ser humano, gente terrenal, que vivimos acá, convivimos acá, y la Torah que dice, primera misma de la Torah, tienes que tener hijos, te tienes que casar, tienes que hacer su vida de Shabbat, virka, tamazón, tefilín, ¿todo para qué? Para el ser humano, que eso no lo hacen los ángeles, por eso la alajá queda como Rabí Yeshua, en el punto siete, que tienes que comer, tienes que ir con el, tienes que cantar en tu casa, convivir con tu familia, porque la Torah, es para aterrizarla al mundo material, y vivir con la Torah, la Torah no es un, o este, un collarín de toro ahí, que te hace sufrir, no, vives con ella, de Rajea, de Argenoa, Bejol, Netibotea, Shalom, dice los de Hamim, sus caminos son derechos, bonitos, bonitos, alegres, hay que estar contentos, bienaventurados, que tenemos la Torah, ¿se entendió el punto número siete? Vámonos, no se desconocen, punto número ocho, a ver Jajá, yo no entiendo usted los religiosos, a ver, a ver, pero si Hashemcito, nos manda muchas cosas, muchos topes en el camino, muchos baches, a veces a personas les manda problemas, ¿y cómo quieres que estudie yo Torah? ¿Cómo quieres que yo sea mejor persona? ¡No hay manera! No, no hay manera, no hay manera, dice Dios, por eso tienes que estudiar Torah, la Torah te va a enseñar, en el punto, hace dos puntos dije, el avión, los problemas son chiquitos, no son problemas, depende cómo los veas, punto ocho, aquí en México venden limón agrio, limón del agrio, y tienes tu limón agrio, tienes dos pedacitos de limón, lo chupas, entonces tú ves en tu vida, está agrio aquí, está agrio aquí, agrio, problemas, tú ves en la vida, neblina, neblina, no ves qué onda, qué te dice Dios, cuando estudias Torah, vas a saber sacar lo mejor de ti, Dios no te dice, guerrea contra tu propio yo, contra tu instinto que no puedes, al revés, usa eso como trampolín, para que tú te superes, úsalo como trampolín, para que tú te superes, bueno entonces que hago, chupo limón agrio y me aguanto, no, exprimenlo en el agua, échale una cuchara de azúcar, y se hace limonada, y va a saber rica la limonada, de limón agrio, a mí me gusta con tehuacán, tehuacancito, limoncito agrio, azúcar, azacuaru, eso es suero, eso es suero, eso es para las venas, no, el tehuacán con eso es para la deshidratación, eso es para el deshidratado, ahorita en los calores, no, 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 ¿qué hay que hacer? Limonada, de limón agrio, cuando tú sabes, cómo manejar la vida, por medio de la Torah, y la Torah nos enseña eso, vas a saber hacer tú, de tu limón agrio, de lo que crees que es problema, limonada, vas a sacarlo mejor, y te vas a dar cuenta, cosas increíbles, el reloj nos está traicionando, porque está a punto de terminar la clase, y tengo más puntos para decir, pero, de verdad que, una persona en la vida, se puede dar cuenta, que de lo que cree que es problema, de ahí viene la Yeshua, de ahí viene la salvación, cuando se dio la Torah, bajó el cielo, a la montaña, y la cubrió, va a Arafel, que es Arafel, había neblina, Moshe, Moshe subió, pero de esa neblina, salió Moshe, con las tablas de la ley, verdad, y nos dieron algo bonito, que es la Torah, que sepas, que en la vida, que nadie nunca le ponga neblina, enfrente, pero cuando está la neblina, oigan, frase punto ocho, ahí está la Shejina, Dios está contigo, en esa neblina, en esa nube, que estaba en la montaña, ahí estaba la presencia de Dios, cuando todo está, Halak de Dios, todo el Isito, todo así, Diosito no está a lo mejor muy cerca, cuando está la neblina, Hashem está dentro de la nube, y ahí está pegado a ti, tienes que descubrirlo, hazte fila, Hashem quiere algo de ti, descubre que quiere de ti, estudia Torah, pídele en Shavuot, todo lo bueno, se abre la nube, y sale la salvación, no perder el tiempo, dice el Arizal, y dice el Zohar, en nombre de Rabí, Shimon Bar Yojai, también lo trae, lo que no trae, ninguna fiesta, Murtajlo, yo te aseguro, que el que aprovecha, la desvelada de Shavuot, y no hace, y no hace, y no anda platicando, y estudia toda la noche, Murtajlo, te aseguro, que Yashlim Shenato, que termina todo el año, y velo y crelo, Dabaray, no le va a pasar, nada malo, Murtajlo, te aseguro, ninguna fiesta, te dice por otra cosa, te lo aseguro, Jajam, pero yo soy mujer, ¿qué hago yo? A Shem te paga, que empujes a tus hijos, y a tu esposo, estudiar Torah, te lo paga a ti, te lo paga a ti, Shem ha vení, Musar abija, ve al titos, Torah, Timeja, tú también eres socio en esto, tú te llevas el pago de toda la Torah, tu esposo y tus hijos, y del apoyo de la Torah que tú haces, tres días antes de Shavuot, tres días antes de Shavuot, nos preparamos, nos preparamos, tres días dijo Hashem, que vayan a la Tevila, esto y lo otro, es bueno ir a la Tevila antes de Shavuot, purificarse, estar listos, porque vamos a recibir la Torah, nos vamos a casar, dice la Gemara, Kut Shabrihu, Oraiza, de Israel, Hadu, el pueblo de Israel, y la Torah, y Hashem son uno solo, nos vamos a casar con la Torah, con Hashem, hay que aprovecharlo, en dos días de Shavuot, Tehili, desvelada, espiritualidad, cheesecake, todo junto, vas a recibirlo, prepárate, la novia, en los tiempos antiguos, los knises se llenaban estos días, iba toda la gente del knis, antes de Shavuot, la novia se está arreglando, el pueblo de Israel es la novia, como si fuera Shirim, se está pintando, la están peinando, se está preparando para la boda, la boda es en Shavuot, el novio es Hashem, la novia somos nosotros, hay que prepararse, va la Tevila, nos purificamos, viene a la clase, repasa la clase, el rato que la mandemos, está listo, tiene un tequilín listo, compra un cheesecake, etc., ya estoy listo, empieza Shavuot, órale, Tevilín, familia, esto, el otro, desvelada, ya estuvo, sábado en la noche, la desvelada, dicen los hajamim, el Ben Ishael lo trae, el 10 se harará, taca duro en la noche, Shavuot, da sueño, da sueño, ¿cuál sueño? tienes Shavuot, te puedes dormir 4 o 5 horas, si quieres, no hajamim, es que dormí 5 horas, el sábado, en la tarde, pero la desvelada es el sábado en la noche, ya dormiste, no, tengo sueño, ¿puedo desvelarme una hora, voy a Batikín y ya? Así me preguntó uno ayer, no, yo te vi a ti, yo te vi a ti, un día que yo fui a una boda, a las 10 y media de la noche, empieza la boda, y no dormiste el sábado en la tarde, te vas al banquete, empieza el vals a las 12, la, 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 y bueno, Jajal, no te dio sueño, no, está padre el vals, el vals, muy bien, y luego, ¿qué? Pues mire, semeja, Jajal, y luego, 1, 2, 3, de las 2 de la mañana, a las 8 de la mañana, sale, como lechuga, no que tiene sueño un sábado en la noche, puro yécer hará, aquí duernes y te da sueño, es tan grande el día, que el yécer hará, el instinto del mal, te va a agarrar a tu vaso, a tu vaso, no te va a dejar, ¿quieres leer teilín? se rompió el teilín, ¿quieres no ser? te lo escondió la niña, no, no, prepa, ponte 3 teilín, ¿oyeron? Jajal, es que nomás sea en fonética, en español, puedes, cómprate uno ya, antes de Shabuot, te acuerdas de Shabuot, hay que ir a la clase, dicen los Jajal, recta final, punto 9, al amanecer, en el momento, de que se lee el Sefer Torah, domingo a la madrugada, se lee en Batiquín, termina Batiquín, el Sefer Torah, se lee en los 10 mandamientos, en recuerdo que se dio la Torah, y los 10 mandamientos en Shabuot, dicen los Jajal, que cuando Hashem dio la Torah, a 600 mil personas unidas, que, el que estaba ciego, Hashem lo curó y veía, el que estaba sordo, Hashem lo curó y escuchaba, y todo el pueblo, todo el pueblo veía los truenos, los relámpagos, los sonidos, los veían, era un milagro, el sonido, lo veían, no hay tiempo, para explicar eso hoy, pero, todos se curaron, el que tenía lepra, ya no tiene, el que estaba enfermo, ya no tiene, dice el Benishai, es tan grande ese momento, que te da sueñito, a la hora del, yo una vez estaba yo, en la desvelada, a mi me toca, Baruj Hashem, dar la clase, varias horas, Baruj Hashem, que Dios nos mande fuerza, uno es el que habla, yo veo la gente cabeceando, y todo, una vez vi uno en Musaf, está parado en Musaf, lo veo ahora en el Sefer Torah, se oye un ruidazo, se cayó de frente, dormido, pum, parado, cayó, oye, pero yo te vi en la boda, la semana pasada, uno, dos, tres, mambo, ta 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 ta, bien, aquí te desmayaste, no te va a dejar, porque es grande, dicen los hajamín, la persona que necesita, refuásele más, curarse de algo, la energía vuelve del arsenal, a la madrugada del domingo, regresa, regresa la energía, y la persona que pide, en ese momento, refuásele más, la hora del Sefer Torah, de los diez mandamientos de Musaf, es muy probable que se cure, porque Hashem curó a todos, allá en Arsinay, también ahorita, mamá me refuásele más, y la gente, Jajam, es que tengo sueño, Jajam, a ver, ¿cómo quiere que me desviles? ¿Cómo quiere que me desviles? Y me fui a Acapulco, y el viernes, la mocha, ahí estaba pasando por el baby, y hoy, me dio yetselará, Jajam, ¿quién te mandó para allá, papá? ¿Quién te mandó para allá? Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar, último punto, ya pasamos cinco minutos de la clase, ya se acabó la clase, como me cae bien, uno desperta, último, ya lo dije hace dos, tres años esto que voy a decir, voy a decir en un minuto, cuando llegó Naomi, llegó Naomi, Naomi, suegra de Ruth, se le murieron sus dos hijos, por eso ya lo di en otra clase, toda la historia, Ruth era la abuelita, leemos Megilat Ruth, en la desvelada, leanla, Megilat Ruth, era una tzadeque, de ella viene el reinado David, el Masía, abuelita, bisabuelita David Amélez, del Rey Salomón, Ruth, y Ruth, venía con Naomi, y le dijo, no tenían un peso para comer, y Naomi dijo, que su, el, su pariente era el Imelech, el Imelech era el Jajama, no el Imelech, era Boaz, y Boaz era el gadolador, el Jajama más grande del mundo, y era multimillonario, dijo vamos con él, y ya nos da de comer, y se acabó, cuando llegan, a Israel, ese día muere la esposa, de quién, de Boaz, y dijo Naomi, como, mi amiga, era la esposa de Boaz, ahora, porque ella no iba a hablar, con el Jajama más grande del mundo, ella le iba a pedir a la esposa, que les ayude a salir adelante, en la vida, problema, problema, dice Dios, no, lo que tú crees que es, turbulencia, lo que tú crees que es la nube, lo que tú crees que es, Arafel, ya te preparé el terreno de la cura, Ruth, se va a casar, tu muera, que era viuda con él, y tú vas a vivir, y dice el Midrash, que cuando el rey David fue rey, le puso una silla, para recordar esto, que tuvo en Munay, salió adelante, ¿a quién se la puso? A Ruth seguro, a Naomi, Naomi se sentaba cerca del rey, porque era, ella fue la que tuvo, la en Munay se acercó, y casó a Ruth con Boaz, y tuvo la descendencia de David a Melech, y el reinado viene de ahí, de lo que tú ves oscuro, de ahí viene, seguro va a salir, la Torah, el resplandor, lo bueno, hay que conectarse con Hashem y Shavuot, no olvidarse de esto, David a Melech fue, el rey de Israel, y con esto termino, por Zehut, quimitametsed, dice la Gemara, dice el Talmud, ella se esforzó, para entrar al judaísmo, ella era moabita, de pueblo idólatra, ella se esforzó, y se convirtió, y salió David a Melech de ella, y su hermana, que era Orpá, le dio la vuelta, al judaísmo, y se fue a su pueblo, se casó allá, y tuvo un hijo, quien fue, o un descendiente, quien fue el descendiente de Orpá, Goliat, cuando fue la pelea de David con Goliat, el peor enemigo del pueblo israelí, Goliat, dijo, quien es el Dios de Israel, quien es los judíos, salió un chavito, David a Melech, dijo, yo te voy a cortar la cabeza, ven la película, fue verdad la película, esa de la resortera, fue verdad, le dijo, te corto la cabeza, y tu carne, la mando a todos tus pueblos, para que se la coman los perros, le dijo, con la sombra, tapaba Goliat a David, le dio un piedrazo, y lo mató, dice la Gemara, ¿sabes por qué? por The Hood que se esforzó, Kimita Metzet, se esforzó Ruth, con esto termino la clase, punto 10, ¿por qué punto 10 y no 11? porque siempre son 10 puntos, ¿no? así en la escuela, 10 puntos, punto 10, ustedes son matriarcas del pueblo de Israel, a veces es difícil, a ver, jajam, ahorita por su clase, a mi esposo le antojo un cheesecake, ahora tengo que conseguir, o tengo que cocinar, o tengo que, yo que sé, o el esposo se tiene que desvelar, porque yo oyo que está, de película la desvelada, ¿no? y reparten dinero, reparten panorzada, y reparten salud, está comprometedora, va Tirena, Kimita Metzet, ¿por qué David, el rey de Israel, y le ganó a Goliat su primo? Mit a Metzet, el esfuerzo, toda esta clase que hablamos, requiere una palabra, esfuerzo, ven a la clase de Torah, estudia Torah, lee tu teilín, guía a tus hijos, cocina para que haya un bonito ambiente en tu casa, cosas ricas, promueve el shalom, ah, ese esfuerzo, sí, no es tan fácil, ese esfuerzo, pero el esfuerzo tiene su pago, y el esfuerzo se lo llevó Ruth, que tuvo descendiente a David a Méndez, el rey de Israel, y de ella viene el Mashuida, pues ahora a Shem que nos esforcemos, a Shem nos manda mucho a Berajá, mucha salud, todo lo bueno, todo lo que queramos que nos mande, que nos mande mucha Torah, mucha parmas, todo lo bueno. Gracias. Gracias.